Música Hola amigos y amigas como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En el dia de hoy nos encontramos una vez mas En este maravilloso mundo que es el cuarto mundo Si, nuestra serie que esta activa y completamente divertida En el dia de hoy nos encontramos una vez mas En esta bonita serie de minecraft Que poco a poco vamos a ir avanzando Estos gotes del 4, un canal para ser feliz Aventuras, guerras, carreras, deporte, terror y mas En este canal todos son bienvenidos Desde los mas chicos hasta los mas grandes Y los invito a que se suscriban y se queden Ya que vamos creciendo, creciendo poco a poco En el dia de hoy como podran ver Hemos estado haciendo grandes avances Ya sea poniendo estos este Árboles de los honguitos Y tambien hay uno de fondo Del hongo que es el marroncito Estas son las de las que le llaman Pueden salir de las champivacas Vale Que la verdad crei que no iba a crecer Pero bastante bien Osea esta creciendo mucho Y es el punto a lo que queria Porque va a ser facil Para tener lo que seria las hojas Y tambien azucar Uy Pero vean es que sale bastante Tenemos para bastante tiempo Asi que podemos ir recogiendo Puedo Como estoy aqui La mayor parte del tiempo Ok aqui se rompio Y que tambien Con las tijeras que tengo En este momento Ah por cierto Que tambien Un gran cambio Que he hecho Es la vision del juego La verdad Osea No se Para mi pues se ve diferente Se ve un poquito comodo En mi punto de vista Que es el que yo lo juego Que lo manejo Entonces me agrada Porque asi Puedo ver bien las coordenadas Que esta en la parte de arriba Puedo ver Pues obviamente como Lo tengo en el telefono En el celular Pues puedo ver como van los FPS Que de eso quiero hablar En el dia de hoy En el capitulo de hoy Porque Este video Iba a ser grabado Desde antes Bueno ya tenia un video Pero la verdad Es que se me complicaron Algunas cosas En Mientras iba grabando Uy se atrobo Eso es lo que decia Osea Ahorita se esta atrabando Un poquito Pero es porque Le estoy metiendo Muchas cosas Al mundo Osea lo que es parte Del Del mundo De mi mundo Como que llega A buggearse cosas Y todo eso Entonces Como podran ver En el titulo Voy a hacer Una tipo Casa del arbol Pero Lo que normalmente Se hace Es poner Todo lo que serian Los arboles De abeto Que son estos Entonces son los que Le llaman Los pinos Se pone en cuadro Le pones Polvo de hueso Y crece Pero en una de esas Los arboles base Se buggeo Se buggeo Tanto Que ocupo Osea Las Osea Aqui esta el tronco Y las hojas Uno Dos Tres Cuatro Cinco bloques Osea Hasta aca Estaba De Lleno de bloques De De hojas Entonces Pues Se empezó Me bajaron Los fps Porque estaban Cargando 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 Y se buggeo Osea Horrible 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 Obviamente Como no es Un servidor Como tal Pues Llega a pasar Estas situaciones Asi que Pues En el momento En el que Decidí hacer un Arbol gigante Se empezó a buggear Todo Y pues No Asi que Pues A esta altura De los De la madera Esta bien Porque es a la misma Altura de la muralla Vale Entonces Se ve todo Ahorita lo que vamos a hacer Es empezar a construir Lo que seria La Casa del arbol No perdón 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 Ya la lié Ok Ok Esto va a ser un poquito Un poquito más de construcción Un poquito más relajado Que poco a poco Vamos a ir avanzando En la serie Ya lo saben Asi que Voy a tratar De hacer Algo diferente No voy a tratar A hacer la misma Una Única subida Porque No se Asi Asi como lo estoy haciendo De Poner Eh La Las escaleras Y todo eso Que si Es un poquito Tardado Pero Ya saben Que pues a mi me gusta Hacer como un poquito Más de Detalle Vale Ya vieron que Se empezó a buggear Entonces Eh Aquí esta parte De mi mundo Como que se afectó Vale Vamos a poner Esto por aquí Por aquí Pero También Eh Es que como Se están generando Bastantes Aldeanos En esta zona O sea Ya los Mismos Aldeanos Se andan Reproduciendo Vale Eh Lo que Tendría que hacer Es quitar Lo que es Esta casita Y ya saben Que pues yo Voy a hacer Nuevas casitas Para los Aldeanos Entonces Por eso Por esa parte No hay problema Lo que Pues me importa Es que se vea Bien Que Tanto yo Que lo estoy Haciendo Lo pueda disfrutar Y de ustedes También Que lo Andan Viendo Vale Entonces Vamos a Seguir Haciendo De esta manera La construcción Vale Hemos llegado A esta parte Entonces Esta parte La voy a Terminar De cerrar Así Para que Ya sea Integrado Con lo que Es la casita La casita Del árbol Y la verdad Es que Pinta Bastante Bien Así Poquito A poquito Pero A ver Que también Pienso Cambiar Ahorita Los Los controles Para empezar Con la construcción Esto por aquí O sea Hasta ahí Llegaría El límite De los bloques Por esta parte Acá Pum 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 Bien 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 Ok Entiendo 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 Por aquí Y así Avanzando Poquito A poquito Porque ya Subiendo O sea Hasta con eso Siento cómodo La subida No la siento Uy De verdad De verdad De verdad De verdad O sea Si estoy teniendo Pulsado De verdad De verdad De verdad De verdad Creo que es la muerte Más tonta Es la muerte Más tonta De verdad De verdad De verdad De verdad O sea ¿Por qué? ¿Por qué me puedo caer? Tío de verdad Mi hacha ¿Dónde están? Está aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí El escudo Lo dejo aquí De verdad De verdad De verdad De verdad ¿Cómo? Pude haber muerto Así De esa forma ¿Cómo? ¿Cómo pude haber muerto De esa forma? O sea Si estaba Si estaba agachado Si estaba agachado O no sé Y no me acuerdo ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Las escaleras Las mendigas escaleras Las mendigas escaleras Por aquí Ahí Bien Por aquí Así de esta forma Bien Necesitamos Más maderico Y la verdad Es que O sea Este formato Me agrada Me siento cómodo Que claro Ya los botones Se hicieron más pequeños Pero Para eso hay que ser hábil Por eso hay que ser hábil Y también para no caerse De la De estas alturas ¿Vale? Entonces Por aquí Vale No lo voy a hacer tan grande ¿Por qué? Porque técnicamente Este sitio Lo voy a ocupar Para lo que serían Los cofres ¿Vale? Que de verdad Que esta zona Después de que puse Los árboles Va fatal Va fatal Y nada más Es como este cuadrito Porque estuve checando Y lo demás O sea Va bien Y ahí va Y ahí va Pero bueno A ver Esto va a ser Con este pequeño toque Para acá Vale Uno Dos Tres Con tres Creo que va bien Ahora Como lo puse De esa forma Esto por aquí Esto por aquí Uno Dos Tres Vale Bien Perfecto Uy 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 A ver A ver Que de verdad Que ninguna construcción De las que hemos estado haciendo Me ha costado En el sentido De que Me esté dando problemas El mundo ¿Ok? Pero es lo que decía Estoy cargando muchas cosas En un mismo sitio Pues obviamente Pues sí Pero pues Pues bueno Tampoco no es que tenga Los recursos Da Bien Tres Perfecto Perfecto Ahí creo que sí podría ver bien Pero Para que se vea bien Le voy a poner Pura este Lo que sería Vallas Ahora necesito poner La mesa de crafteo En esta zona Oh Aquí hay dos Puedo poner algo interesante Por aquí Pero bueno A ver Esto por aquí Bien Y necesitamos Vallas Necesitamos Vallas Según yo Según yo Eran así Bien Perfecto Necesitaremos muchas Sí Necesitamos muchas ¿Cuántas necesitamos? No lo sé Pero bueno A ver Esto por aquí Así de esta manera Bien Perfecto O sea Principalmente quiero que Me rodee Esto de esta parte Que me da lag Y no se ponen Las malditas Vallas Y por aquí Bien Bien Por aquí Bien Bien De esta manera Y por aquí Por aquí Que también En la Lo que sería Esta zona Del Que bueno Sería la aldea Por aquí Por aquí O sea Hasta con esto Lo estoy haciendo justo Lo estoy haciendo justo De verdad Aquí podría poner Cositas Es que la situación Es que me podría Caer por aquí Podría poner aquí Los 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 cofres Me parece Muy buena idea Ahorita Lo estoy pensando En esta zona Esta zona La podría dejar así Libre Vale Pero si En lo que es La demás zona Si lo podría poner Ahora No se si Ponerle techo Porque Se ve bonito A ver Todo esto Por aquí No De verdad Necesitamos Más madera Necesitamos Mucha madera Primero Para los cofres Que espero Que los cofres No se buguen A ver Por aquí Bien Somos Bastantes A ver Necesitamos Ocho Necesitamos Ocho Bien Aquí Mira Aquí caben Seis Así Bien Y Podemos Seguir pasando Por aquí Vale Que nos Podemos Caer Sí Pero Ya podemos Pasar Espectacular Cuantos cofres Necesitaría No lo sé La verdad No lo sé La verdad Hice nada más Dos Vamos Vamos a hacer Vamos a hacer Más cofres Vale 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 Por aquí Esto por aquí Seis No Con seis No Necesitamos Mucho más Necesitamos Mil Necesitamos Diez Nada más Diez Porque si no Se me acaba La madera A ver Podría Hacer El mismo Efecto No Ese Efecto No Ah no Pero aquí Ya no puedo Porque está La subida Ok No Entonces Si voy a Tener que Hacer lo mismo Por aquí Así Así Por aquí Por aquí Exactos Bien 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 Me gusta Me gusta Ahora Necesito Ir Por Las cosas Que tengo Allá abajo Vale Mira Por aquí Podemos Subir Bajar Para acá Bien Ahora necesito Primero Dormir Dormir Dormimos Y vamos A ver Que Desde aquí No Que me cerra Desde aquí Bien Desde aquí Bien Me llevo Esto Me llevo Esto Y me llevo No La mesa No La mesa No A ver Que nada más Le voy a dar Unos detallitos Ya detrás de cámaras Pues Si veo algún cambio Si me Si me comentan Algo mejor Pues lo pondría Vale Ahora La situación Es que me digan En los comentarios Si le pongo Techo O no Le pongo Techo Ya sería Como Otra situación Vale Esto Por aquí Son cuatro Tengamos en cuenta Que son cuatro Y lo que puedo hacer Es esto Así Se verá Feo Si No Creo que Queda integrado ¿Por qué? Porque aquí puedo poner El de La El ahumadero Y el de los metales Aquí Vale Me agrada Me agrada Me agrada O sea Son detalles Que tengo que ir Viendo Veamos Por aquí Bien Esto Va a marcar La diferencia Esto va a marcar La diferencia Vale ¿Para qué? Para que no tenga Esto Este problema De estar saltando Sobre los cofres Y por ejemplo Yo perder Como esa Interactividad Con la construcción De que sea Todo recto ¿Vale? Esto por aquí Bien 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 Me gusta Me gusta lo que veo Ahora La situación es que No podría agarrar Estos cofres No Esta A ver A ver Veamos 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 Se puede arreglar Se puede arreglar Se puede ver bonito ¿Vale? No hacemos Más madera Ahora La madera Esta madera Vamos a ponerla Por aquí Ok Ok Sí 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 Esto por aquí Por aquí Bien Aquí 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 Y aquí Podría Arriba Podría poner Más Este Más Cofres Esto Se pone Que esto Ya no Ya no Ya no Pero bueno 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 Me agrada Me agrada Me agrada Esto Me agrada Esto Me agrada Esto Esto lo podría Poner Aquí No se No se ¿Qué podría Hacer aquí? Bueno Me falta Un tabloncito Un tablón Y Aquí podría Ir la mesa De cafeteo Aquí En este sitio Para que siga Funcional Y no me quita Espacio O cosas así Para acá Bien 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 Me gusta Me gusta Aunque aquí Podría Poner Más Cosas Técnicamente No me estorbarían Porque podría Bajar aquí Vale Antorchamos Antorchamos Ponemos Antorchas Vale 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 Perfecto 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 Bien Me agradan Podría poner Unas Aquí Así De esta forma Aquí Aquí Vale Porque esto Está más alto Qué raro Algo me falló En la construcción Amigo Ya sé Que es lo que me falló Esta Esta parte Ok Ok Esto por aquí Podría poner Dos Aquí Vale Aquí vamos a dejar El video Y dejen un gran like Suscríbanse Si no lo están Comenten Y compartan Con todo el mundo Ya que vamos creciendo Poco a poco No olviden de seguirme En Facebook Instagram Tik Tok En Nombre Darkade Para los directos Que próximamente Estaré De regreso Nada más Simplemente Tengo que Organizarme De nuevo Con mis nuevos Horarios Y poquito A poquito Vamos a ir avanzando Espero que les guste Espero que les agrade Y nosotros Nos vemos En el siguiente Video O gameplay Chau 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 ¡Gracias!